El hombre que te he casado, que te he casado con una mujer celosa Que pierda las esperanzas, las esperanzas de ver otra buena moza Porque si sale a la calle, sale a la calle, dice que anda buscando otra Se hace perder sus amistades, sus amistades y también muchos negocios Porque una mujer celosa, mujer celosa demuestra que es amorosa Mi amor solo es para ti, es para ti, ella le dice a tu esposo Y un hombre sin experiencia, sin experiencia se pone a creer esta cosa Con ese pobre infeliz, pobre infeliz, así es que una mujer goza Música La mujer que traicionera, que traicionera yo muy fácil la conozco Porque ella regaña el hombre, regaña el hombre como que fuera una diosa Si usted me va ahí a la fiesta, oiga señor no se ponga guardiendoso Porque mañana le pongo, mañana le pongo la demanda del divorcio Pero si llega a encontrarse, llega a encontrarse con un hombre bien rabioso Que por cualquiera cosita, cualquiera cosita llega y le planche la ropa Ahí se le andan con cuidado, con mucho cuidado y lo tratan cariñosas Le cuentan a sus amigas, ahí hermanito ese hombre es muy peligroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!